Hoy te traigo una armita bastante hermosa que ya había subido hace ya tiempo atrás, y hoy te quiero mostrar como es que revienta en esta temporada, estaremos hablando de la MP5 de Modern Warfare, pues este subfusil nunca te podrá decepcionar, tiene una buena cadencia que destroza a tu enemigo, este subfusil lo estoy llevando con la Krieg 6 ya que le aumentaron su daño y este combo es excelente actualmente, la MP5 está pensada para jugadores full agresivos que van en busca de su presa, y como. Recientemente mejoraron y nerfearon bastantes armas tanto de Cold War como de Modern es por eso que actualmente es buena opción usar armas un poco olvidadas, y ahora es cuando debes usar este subfusil. Pero para que le exprimas todo su jugo te mostraré como la llevo. En cañón le pondremos el integrado, pues con este ahorramos un espacio. En acople le ponemos el segundo, pues nos da control de retroceso y precisión desde la cadera. Cargador de 40 y 5 baluquis. Culata le pondremos la última plegable. En ventaja yo le llevo la primera de frangible lacerante, pues esta ventaja hará que el enemigo no pueda recuperar su vida si te encuentras a varios enemigos y los dejas a un tiro, esta ventaja me ha servido bastante en diversas ocasiones, ahora bien si tu no quieres esta ventaja le puedes llevar el lacer de 5, para más precisión de cadera. Si tu tienes en el olvido este subfusil es momento de usarla, pues como varios subfusiles fueron nerfeados o balanceados esto viene muy bien para regresar a esta mítica arma. Espero el video te guste, te dejo un poco de gameplay para que veas como revienta después de la actualización. ¿Tú? ¿Y te escuchábamos? Ahí está, ahí está, ahí está. Cómo se llama. No, está haciendo hacerlo. ¿Pero yo? ¿Pero que te escucha? No, no. Ahí fue el otro. Sí, se le dio a matar. Lleva a poca, poca Misa se jajaja Noa, wey Imej, me jajaja Puey a poca, wey Aca nosotr, aca nosotr, aca nosotr aca, wey No hay poca Si hay ni 6.9, nos marca 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!